En este juego, ya irme bien este juego a 60, empece, y... hubiese estado full con este juego también, hubiese estado full con los The Last of Us, con Uncharted, y los Red Deads, la saca entera de Red Deads, tanto Revolver incluso, pero bueno, tendrá que conformar la versión de la consola, la versión de la consola habría que conformarse. A ver si le meten a la nueva generación, un parche a este juego de 60 FPS, podría estar muy bien, podría estar muy guapo, la verdad. Después te salta a las animaticas de él, con la pareja en el campeón 1, el campeón 1, hay que saltar ahí. No, 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 no. No, 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 no. Y también en PC, la versión de PC aquí puedes sacar la pistola y ir más rápido. Y también hay otra cosa que es, puedes sacar el cuchillo en una parte que no se puede dar. Y va más rápido, va un PC más rápido. Yo sinceramente en este juego, hubiese puesto dos apartados en plan de categorías. Versión de consolas y versión de PC. Maita. Mica 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 ¿Se encontró algo? Creo que sí Se encontró un pequeño hogar en ese lado Ok ¿Alguien de casa? Claro El lugar está llorando Con luz y sonido Sonido como una fiesta Vamos a ver Follow me ¿Cómo está Davey? No lo haces No lo haces Ni lo haces No lo haces Ni lo tengo A paratar Es muy malo Davey era muy luchando Algo de los calender boys es O Eh Ya Y Mac Sean No No Que No No Non Me No i'm glad you're all right micah always ask him if he's seen john hey have you seen john micah didn't see much of anything once this storm came in he hasn't seen him he'll be fine things always turn out right for that boy i hope mac and sean are still out there somewhere too hey arthur let me take the rear you move up you sure about this micah mr morgan i never thought i would be so pleased to see your face been kind of lonely out here where's everyone else old mining camp back up the hill huddled around a fire waiting for okay let's keep it down now gentlemen it's just up ahead okay let's head down there let's head down there let's get up here let me do the talking we don't want to scare these folks let's turn let's go let's talk about the No, 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 no. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Arthur, we got a problem. There's a corpse right here. Arthur, there's a body in the wagon. Shit, look out, there's more to be! What up top of the window? Ah, out of here. Arthur, I said I'd handle this. Didn't seem to be going too well. Well, well, you made short work of them at least. Goddamn, O'Driscoll boy's here! Why? I don't know. Maybe same reason as us. Micah, go bring the horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Ah, I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride ride. No, esto no es. Me y Uncle Sam agree con ellos. El lugar es limpio y caliente. Podemos mover las mujeres y Jack aquí. Quizás. Vamos ver cómo están cuando llegamos. No quiero que nos separamos. Keep searching while I pack these on the horse. Y. No. No, no. 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 Mica, Arthur, siga buscando cosas. Arthur, ve a ver si hay algo en el barco. Mica, ve a buscar un caballo y ver si nos faltan. ¡Tienes! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando voy a leer yo las letras, daré el espíritu, daré el espíritu, daré el espíritu. ¿Para daré yo referencia? Bueno. Vamos a embuscar de John Marston. Para ello. Vamos a ir al norte y nunca mirarás. No te dejarías. No así. Bueno, no sería la primera vez. No, no, no. Hey, veo un poco de cucho. Vamos a mirar. Esperamos que no hay más de los chicos de Baudrillis. Bueno. Parece que alguien ha dejado. Recientemente. Y... ... ese camino. Bien, pues. Vamos ahora. Hay algunos trács que están en el río. Sí. Sí. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que te haces? Se ve, están continuados en ese camino. ¿Crees que es John? Sí. Están los trács de Baudrillis, pero... ... podría ser de cualquier lugar. Vamos a ver dónde van. Entonces... ... estabas ahí, Javier. ¿Qué realmente sucedió en ese bar? Nosotros teníamos el dinero. Nosotros teníamos el dinero. Se parecía bien. Y, de repente, estaban todos lados. ¿Bounty hunters? No. Pinkertons. Estaba locos. Estaba lleno. Estaba lleno. Estaba lleno. Estaba lleno. Cuidado por esta caja. L êtes chesil. Uf. Estaba lleno deessa. todo. Hasta que no ponga, digo que vuelve con... ¿Vuelve o no? Vamos a seguir. Voy con un campeón. Mac y John, ambos también. Sean, no sabemos ni siquiera. Estoy sorprendido de que nos salimos. A la vez que los chicos aparecieron desde el otro lado de la ciudad, estuvimos solo teniendo. Es malo negocio, bien. El snow está volviendo más fuerte. Vamos a perder estos pasos si no volvamos rápido. Cuidado, no es muy larga aquí. Vamos, hermanos. Horsos están sufriendo. Sí, hay mucha neve fresca aquí. No sé por esto, Javier, pero no podemos seguir nada. Vamos a ir un poco. Tal vez volvamos otra vez. Llegamos, hermanos. Vamos ahora. Hey, mirad. Ahí está. ¿Ves eso? Un parche? ¿Cómo? Un parche? ¿Cómo? No puede estar. Tengo parandiagem porque la última vez que vine adelante no vino Javier, por lo menos ¿Tienes seguro de esto? Se viene de este camino Ok Cuidado aquí En el lado de nosotros estamos muy alto aquí ¿Tienes decirme? Cuidado, hay una caja aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Ok, bien ahora Cuidado aquí, esto es realmente deslizante Cuidado cerca de la pared En este camino Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Vamos a pasar, John Y aquí yo tengo una mini estrategia, no sé si voy a arreglar la verdad, es ponerme en No, voy igual, la verdad me voy a ganar más, no sé por qué no me sale bien, ¿verdad? I'm down here, all right, hot down Marston Well, we can't go back the way we came, let's try this way, ain't you a sorry sign Can't argue with you there, see, I told Dutch you weren't the right man for this I'm sure you did You all right? I don't think so Come on, hopefully this will lead us out You see that on the ridge? Shit I'll distract them while you get to the horses Go, draw them off Okay, here we go John Not here ¡Suscríbete al canal! 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 Primero a la B. Primero a la que salto el train, güey. No, a la salto el train no. Lo he dibujado. Tengo amor de ustedes porque me creía que un poco. Unos días a la Alam y ya están todos se volvían a la azul. South-Vo, ¿cierto, Arthur? Sí. Decidiste ir a la parte del camino de South-Vo. Es una cándida de algo inmediato. Bueno, vamos a encontrar estos perros antes de encontrarse nos. y robar este ojo de su planeta. ¿Qué es eso? Tracks, horses, quite a few of them As far as I can tell, the only fools out here are us and them They must be this way You good, Ditch? Of course, listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move Okay, you know I got your back I learned a long time ago that you hit Colmo Driscoll Wait for him and people you love will die This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another It will be Some things I can forgive, others I can forget What he did to Annabelle God damn it I can't do it either You killed his brother, Ditch Yes, I did And I hope the bastards will be reunited soon enough That's how this will end See that smoke? Let's cut up here and take a look They said it was near the lake, so we must be close Hold up here All right, gentlemen This is it Are we goddamn ready? Ready, Dutch Good Now, Mr. Morgan and I We're gonna head up here a little See if we can't get a sense of the layout of the camp Mr. Williamson, Mr. Bell You two take up a hidden position just outside the camp Mr. Summers, Mr. Escuela You two hold position here Let's go All right Let's go pay our old friends a visit What the hell are you doing? God damn it All right, boy Kill these sons of bitches All right God damn Just back your lips Slow down faster I'm out of here You boys are a goddamn joke Shit Shit ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En serio? ¡Vale! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Let's introduce you to the boys. Don't hurt me. Found a little shit, did you? Yeah. I got him. Very good. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We're okay. It'll be fine in a day or two. I just can't pull a boat right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's east off of it, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Been a while, a few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the old Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that. Just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. I don't know what happened on that boat. There's some patches of grass here. This is good. Come on, let's try this way. Keep your eyes peeled for movement. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now, shh. Stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. There's deer been here. And recently. How can you tell? Nothing or not. Track them on foot. Quiet as you can. Stay low and move slowly. Stop running. You're making too much noise. Listen to track them. I think so. Maybe not. Focus. Down there. You see them? Good shot. Now let's try another. Got it. Well done. I think that's all we can get. Okay. You pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay. Voy a grabar el otro lado. Muy buen hunk, güey. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Hi-hung, güey. ¡Vamos, güey! ¡Ahora te invasarás la pared a silicona! ¡Vamos, güey! 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 ¿Ahora vez vayamos! Vamos, güey! ¡Cuado dos días atrás! ¡Cualquier vez que nuestra ganancia es finalmente a la rocha! ¡Vamos que, a mí, debemos rezar nuestro esfuerzo para salir de esta montaña. ¡Pero pronto... La gente aún no está mal, y tú viste cómo se siente en esos coches. No se van a ir a nada hasta que tengamos un poco de agua. Sí, probablemente es cierto. Y, incluso si nos vamos a salir de aquí, ¿qué es eso? Todavía tenemos un precio grande en nuestra cabeza. Esto es un país grande. Nos vamos a encontrar un lugar para ir a la loca. Dutts y José tendrán un plan. ¿Sabes cómo Pierson tuvo una botella en su mano desde que nos fuimos a Blackwater? Nos damos a la cabecera cinco minutos para grabar los esenciales y ir. Y él no da incluso una caza de comida. Es bueno que nos agarramos más de una. Hemos solo estado aquí unos días y ya hemos agarrado dos más para alimentar. Una más. Nos no nos enviamos a los esenciales una cosa de verdad. Excepto que tal vez esa cana de salto de alfano de Pierson nos fuimos. La chica, ella tiene un mirado en su cara. Claro. Ella perdó su marido, su hogar y todo lo que tuvo. ¿Qué hacemos con ella? Una vez que salimos de aquí y nos vamos a irnos a los pies, veremos. Ella podría tener una familia en algún lugar. ¿Quién sabe? Tal vez ella va a lidar con el O'Driscoll por nosotros. Ha, ha. Bueno, sé quién es mi dinero en esa pelea. Él es malo, pero eso hace mucho más útil. Tal vez podamos llegar a ellos antes de llegar a nosotros. ¿Qué es con el O'Driscoll? Hey, vamos a necesitar esos armas. ¿Qué es con el O'Driscoll? Es que lo hago con ella. 5 o 6 meses algo así pero no esperaba esto ¿qué? nada de esto la agua de la tierra estar aquí ah, más o menos o menos un trabajo va a pasar la naturaleza yo pensé que debería haber cambiado por ahora ¿quieres que me cambiado por ahora? no, 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 no no, 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 no sé que puedes hacerlo solo, no problem yo hice eso durante mucho tiempo estoy terminando siempre me preguntaba si alguien te va a matar en tu dormir todavía me preguntaba eso a la mayoría de las noches creo que eres bien esto me sucede claro, podría ir con otra ganga, pero Dutch sabes Dutch es diferente oh, sí Dutch es definitivamente diferente me comporta bien la mayoría de ti y para un hombre con un padre blanco y una madre indiana eso no es normalmente lo que pasa bueno necesitamos ti ahora o nunca bien ¿y cuánto tiempo has estado con estos chicos? ¿por qué no has salido? ¿me? 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 ¿20 años? algo así desde que yo era un niño ¿20 años? sí ¿me enseñó a leer? John también me enseñó algunas otras cosas ¿no es José? ¿no? estoy seguro ¿no? el Dutch me salvó salvó a la mayoría de nosotros los huesos como el resto de nosotros no sé lo que el Dutch haría si algo sucedió a la Count lo mismo con Bill y el Brown Jack él es un maldito 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 pero él le encanta ese hueso espero que todos lo consiguen i tried to ride to Count once fuck me faster than a bull won't take nobody but him i'm gonna hitch time over here brought some food back boys come on get these over to peace oh and thank you for showing me how to use the bow properly what a surprise find a camp i'll see you both later you skin that one you dumped on the floor there ¿Qué pasa? No es demasiado triste, señor... ... ... ... ... ... He's been a bad few weeks Dutch being Dutch He is busy making plans Dutch being Dutch Those plans involve robbery And dreams I thought you was reading him his last rites Now I see you're introduced Everyone ready? Alright, let's hand it out Okay gentlemen Listen up All of you According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls The train will be coming north from Big Valley We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies There's a raised spot there that should give us good vantage Charles, you'll keep lookout for any outriders How's that hand by the way? I'll be fine Good I'll take the driver and engineer then run point Lenny and Javier You two take the front cars Deal with any guards Arthur and Micah You head straight for the back That's what we're after Mr. Cornwall You and me Morgan Three Have you got a lot of time? I'll take your head or once? You're talking about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks We're gonna need to move fast Is everyone clear on what they're doing? Yep, Crystal Yes, boss Good Now come on Let's ride! Con el tiempo que salga en esta run me conformo, la verdad Me conformo por ahora, ya pues ya cuando me prendo más el capítulo y todo esto pues Intentar el mejor ahora Con el tiempo que salga en esta run me conformo, la verdad Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast Now it's thawing Before anyone gets up here after us Oh, look at you boys See? This is what I call a crew Micah Bell Charles Smith Arthur Morgan Javier Escuela And what about young Lenny here? Always the first man on his horse Just happy we're back at him, duh You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready Just stay calm Keep your eyes sharp That goes for all of you No mistakes Not again So we do this Then we go back to Blackwater to collect How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long It would be crazy to go back there now See how he's getting on? Okay How you getting on? Yeah I'm okay You sure? Of course Can I help a little? All right Go ahead and set up the detonator by those rocks over there Okay, sure Now just unspool the wire and then attach it to said detonator Yep, yep, here Let's get Wait Come on Okay This is good All right All right That should do You head back up to the other I got it from here Yeah 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 About time I have to say I'm rather looking forward to Let's be ready to move quick And remember the plan Follow you Don't even come down Yeah What's going on? He says all fine We'll soon find out Everything okay I think so Okay Cover your faces Train should be here any minute now Here we go We go We go I'm slipping Tenemos que pasar de lane con la imamorna. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! 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 Mr. Williamson, dame Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Now, don't matter too much to us, but you boys in there... Seems good enough. Now light the fuse. All right, come on. Just walk on out here. We don't want to kill you. We just want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Well, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Okay. Let's see if we can get this open. Nice. Thank God. Come on. Hm. Ugh... Ugh... Heh heh. Eh heh. Oh, no. 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 Oh, no. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Me rompé la rodilla! Bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás bien? Estás bien. ¿Estás bien? Estás bien? Estás bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No hay !! Uー 네, oui! Como está, me acuerdo que tengo un lugar donde... Esto puede parecer que por la izquierda donde me indican... Me como una animática de Dios. Doppelgan Lo que pasa es que pasa a veces. La gente morre. Es como es. Siempre ha sido. Me, tú, Dutch. Todos hemos estado en esta línea de trabajo mucho tiempo. Y todavía estamos aquí. Así que... Creo que deberíamos haber hecho lo correcto mucho más que lo mal. Ahí estás, hermano. ¿Qué estás trabajando allí, por lo tanto? Solo un poco de garro y ginseng. Buena para la salud. Lo mejor que lo que vas a comprar en el mercado. Sí. Tú puedes tener todo esto. Estoy en el punto donde puedo hacerlo con mis ojos abiertos. Ok, gracias. Sí. Es una desgracia. No me interesa. Ahora va a dar el fin. Es maravilloso. Un lugar perfecto. Espero que lo s Stephen has en la la Ngocle. No les salga la letra. No me interesa. No me interesa. No es bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!